Aquí la vamos a montar Pónteme la espalda, mera mami Te acuerdas cuando antes le dábamos con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Achomami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere post Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Te gusta esto, pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Va a dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala Yo sé que te gustan, entonces, vamos a darle con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho, mami, eso, movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento, lo siento Yau, dirá el que dijo que el dembow no va a sonar más Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron En Facilhombre la mil virtudes Y ella es Alessi produciendo Movimiento Viro Viro ¿Dónde están las gatas? Desde que te vi me causaste un impacto Hoy el día está como para ser un desacato Quiero que tú seas mi gata y yo ser tu gato Échate pa' acá pa' que sientas el contacto